Espérenme, 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 ahí la voy a ir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo quería sacarte una foto de mi celular, no sé qué pasa, que no tengo más que la foto. Eso, por eso estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay que reiniciar. Ven. Ven. Mira, se fabrica nieve, ¿eh? Cuando no hay. Ese tira nieve. Para que la pista aquí tenga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!